¡Aplausos! Chloe quiere demostrarle a Abby que es una gran bailarina y que puede ganarle a Justice. Creo que Chloe necesita el solo, quizás más que nadie en este estudio. ¡Aplausos! Sea cual sea el resultado de esta competencia, Chloe salió al escenario y bailó lo mejor que ya pudo. Y no se ahogó y creyó en ella misma. Así que ya ella ganó, no importa de quién sea la corona. ¡Aplausos!